En la colonia Nuevo Hermosillo, el gobernador del estado cerró oficialmente el ciclo escolar en la Escuela Primaria Estatal Forz 142 con la tradicional ceremonia del lunes cívico. Ahí informó que al término de su sexenio, todas las escuelas públicas de la entidad contarán con aula de medios. Este es el último lunes cívico que nos toca y yo quiero sin duda hacer un reconocimiento a la Secretaría de Educación, a todo el personal de la Secretaría de Educación al sindicato, a las dos secciones, a la 28 y a la 54, a las maestras, a los maestros de Sonora por este año escolar que acabamos de terminar esta semana. La ceremonia se realizó con los honores a la bandera y la lectura de la responsabilidad como valor del mes. Después de un bailable que presentaron alumnos de la escuela, Purs Castelo entregó reconocimientos a los estudiantes participantes en el lunes cívico e hizo entrega de una enciclopedia. La ceremonia finalizó con la plantación de un árbol como parte del programa de reforestación en las escuelas. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemats, Ariel Barajas.